Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio, ya amaré Con la magia de mis años, como me enseñaste a ser Como un grito en carne al final, ya amaré En secreto y en silencio, ya amaré Avistando el otro niño, ya amaré En un falso lleno, si es tú, con el corazón abierto Por ser alguno perfecto, ya amaré Ya amaré Con esta fe de lleno, ya amaré Con un casaco vivido Porque si me ha sentido, ya amaré Voy a ponerte un ejemplo Te diré Aunque tengas manos frías, ya amaré Con tu mano, con mi abril, ya amaré Y tú no sabes perder Con defectos y maridos, ya amaré Ya amaré Ya amaré Ya amaré Si me ha sentido costumbre Te amaré Al caer de cada noche, esperaré Al caer de cada noche, esperaré Aunque seas luna llena, te amaré Al caer de cada noche, esperaré Al caer de cada noche, esperaré Al caer de cada noche, esperaré Te amaré Al caer de cada noche, esperaré Al caer de cada noche, esperaré ¡Gracias!